Son tan extensa y tan apegada que llevábamos y en realidad pues sí fue algo muy duro para mí, la verdad sí, sí, fue un golpe muy fuerte para mí y para sus seres queridos. ¿Cuál crees que haya sido el motivo del cual le pasó esto al alcohol? Yo pienso malos entendidos, gente que tiene mala idea, pero el señor era una persona muy buena en el pueblo, era una persona muy querida, entonces esto le puede pasar a cualquier persona, no dejo sucesivamente por ser corteado. Perdón, es que estaba grabando.